Hola, soy Big Marine, vengo de Tenerife y bueno, estoy flipando con lo que me acaba de pasar, o sea, me lo llegan a decir hace 24 horas y no me lo hubiera creído, se ha pegado un salto de alegría que es que no me lo creo, o sea, en serio, o sea, es que llevo persiguiendo una oportunidad como esta y, o sea, estoy súper contenta, es que no tengo palabras, estoy súper feliz. Gracias. Oh no, here we go again Fighting over what I said I'm sorry, but I'm sorry But I love, no, I'm not good at this But I can say I'm innocent, no, holy But I'm sorry And all my friends, they know that it's true I don't know who I am without you Got a bit, baby Got a bit Oh, tell me your love It's you, babe And I'm a sucker for the way that you move, babe And I could try to run, but I would be your delays You don't blame, no one here That'll never, ever be the same I'll never be the same I'll never be the same I'll never be the same Para mí la música, sinceramente, lo es todo O sea, llevo persiguiendo tener una oportunidad como esta toda la vida Y actualmente me han dado la oportunidad de cantar en un hotel en Tenerife Con el cual me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente Porque antes me daba más miedo Y por eso noto que el siguiente paso ya es algo como OT O sea, OT es perfecto O sea, es lo que me falta para ya poder dedicarme a esto, a la música Operación Triunfo, si tuviera que decir o explicar lo que es Para mí es emoción, es sentimiento Luchar por lo que quieres Constancia, esfuerzo Soñar Sería todo eso Hola, yo me llamo Vic Marín Tengo 27 años, soy de Tenerife Y bueno, trabajo en H&M Y canto por las noches en Hard Rock Hotel Tenerife Y bueno, me presento a Operación Triunfo Primero, estoy No me creo estar aquí O sea, lo intenté el año pasado No pudo ser Y esto es increíble Y me encantaría entrar por la experiencia Porque lo tengo muy claro Esto es lo que quiero en mi vida Y voy a intentar luchar por conseguir una plaza dentro de la academia Y nada, la primera canción que voy a cantar es Tell Me You Love Me de Demi Lovato Oh no, here we go again Biting over where I said I'm sorry But I'm sorry But I love no I'm not good at this But I can say I'm innocent No worldly But I'm sorry Se ha puesto nervioso y la ha dado al pausa Empezamos Oh no, here we go again Oh no, here we go again Biting over where I said I'm sorry I'm sorry But I love no I'm not good at this But I can say I'm innocent No worldly But I'm sorry And all my friends And all my friends know that it is true I don't know who I am without you Can you believe, baby Can you believe Oh tell me you love me I need to, I need to, I'm gone On this like this Do, on this like this Oh tell me you love me I need to, I'm gone On this like this Do, on this like this Can you hear my heart say You ain't nobody till you got somebody You ain't nobody till you got somebody And I hope I never see the days That you move Without me Without me What's my end without ¿Qué más has preparado, Vic? Pues la siguiente es Chip Thrills Un poquito animado Come on, come on Turn the radio on It's bright and night And I won't be long Gotta do my head Put my makeup on It's bright and night And I won't be long Till I hit the dance floor Hit the dance floor I got all I need No, I ain't got gas Ain't got gas But I got you, baby Baby, I, I don't need Don't have it to have fun tonight Baby, I, I don't need Don't have it to have fun tonight Don't have it to have fun tonight But I can feel that fear Don't have it to have fun tonight With the radio on Muchísimas gracias. Vic, tienes un tema original, ¿verdad? Que se llama Mi Secreto. ¿Lo habías traído? No. ¿Y de qué estilo es? ¿Lo has composto tú? Sí, hace muchísimas veces. ¿Pero lo has composto tú? Sí. Vale. Sí. Gracias a ustedes. Lo más bonito que me ha pasado relacionado con la música no es que no me hayan pasado cosas bonitas, o sea, como he dicho, que me hayan dado las oportunidades de cantar en sitios, para mí es increíble, porque me permite desarrollarme y poder cantar al público y conectar con la gente, pero creo que todavía no es lo mejor, que lo mejor me tiene que pasar aún, me tiene que pasar, o sea, tengo que entrar en eloteo, o sea, creo que es lo mejor que me puede pasar. 1351, Vic. Muchísimas gracias a todos. Seguís en el casting. Al resto, chicos, muchísimas gracias por haber venido, que tengáis suerte. Oh, no, here we go again, fighting over what I said. I'm sorry, but I'm sorry, but I love, no, I'm not good at this, but I can say I'm innocent, no, only, but I'm sorry, and all my friends know that it's true, I don't know who I am without you. Get a bit, baby, get a bit, oh, tell me your love.